Como parte de su gira nacional, Luis Guillermo Solís, presidente de la República, visitó este jueves los cantones de Naranjo y Atenas para concretar algunos proyectos dentro de los que destacan el aporte de 355 millones de colones para canalización de aguas y recarpeteo de calles en los distritos naranjeños, así como la pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en vías de alto tránsito. Yo tengo aquí una lista que es la que ustedes recibieron, son obras que fundamentalmente tienen que ver con canalización de aguas, recarpeteo de calles, pavimentación, carpeta asfáltica y en vías de alto tránsito, tiene que ver con comunidades en todo el cantón de Naranjo y principalmente son obras que están a cargo de Dinadeco. También vienen otras que son ya de carácter nacional y que van a afectar positivamente al cantón, pero los 300 y pico de millones, 350 millones que se están visibilizando en esta ocasión es para obra comunal. Fue a partir de las 7 y 30 de la mañana que el presidente inició con el diálogo comunal con vecinos y representantes sociales de la zona del café para hablar temas como desempleo, educación y salud. Fue en el salón parroquial de este cantón donde se hizo la entrega de los recursos. Seguidamente, cerca de las 9 de la mañana, Luis Guillermo Solís se unió a la inauguración y presentación de la empresa productora de huevo líquido Innovo, pionera en la industria centroamericana de este producto. En esta actividad participó Olga Corrales, alcaldesa de Naranjo, José Joaquín Salazar, viceministro de Agricultura, Ricardo Soto, gerente general de Innovo y Mario Naranjo, copropietario de esta empresa. En este evento, el mandatario aprovechó para hacer énfasis en los demás proyectos que beneficiarían a los cantones de Occidente, en lo que va de este año y para los que vienen. Sí, sí, claro. Y el más importante de ellos es el de la carretera a la Juela San Ramón, que yo no le quito el dedo al renglón de esa obligación que tenemos, en donde me están ayudando los señores diputados de la zona, y que representará una aspiración largamente aguardada por los cantones de Occidente, que de sobra se merecen. Como parte de la apertura de esta empresa que está comprometida con el cantón, Luis Guillermo Solís aprovechó para anunciar la transferencia de 400 millones de colones para la construcción del CTP Naranjo, además de rescatar la labor del gobierno local y la excelente participación del Colegio Bilingüe Naranjo. La empresa Innovo finalizó la inauguración con la corta de la cinta, en la que ambas familias propietarias y el mandatario participaron, además de la entrega de reconocimientos a quienes estuvieron en el proceso de esta producción. Sí, gracias a Dios, hoy tuvimos la oportunidad de inaugurar nuestra planta, primer planta en Centroamérica, y pues con la presencia del señor Presidente de la República, creo que la planta bien lo meritaba también, pues es una planta primera en Centroamérica, y más allá, pues somos dos familias, dos empresas pequeñas o medianas, que nos atrevimos y dimos el paso con esta. A estas visitas asistieron junto al presidente, el director nacional de Dinadeco, Harris Regidor, Yamilet Astorga, presidente ejecutiva de la IA, Sonia Marta Mora, ministra de Infraestructura Educativa, y Víctor Morales, ministro de Trabajo. La actividad feminizada por la marimba del Colegio Patriarca San Ramón, y el presidente de la República estuvo visitando en horas de la tarde el cantón de Atenas con el mismo objetivo.